Hola mamás y papás, me llamo Inmaculada y soy mamá de una niña de 6 años que se llama Blanca. Decidí certificarme en el taller de primera infancia de disciplina positiva porque llegó un momento en el que me di cuenta de que necesitaba descubrir herramientas para educar a mi hija ya que con mi amor no iba a ser suficiente. Y fue en ese taller donde entendí que realmente el problema de la convivencia con mi hija no era ella sino que era yo. Y era yo porque era yo la que tenía prisa, era yo la que tenía mil cosas que hacer en casa, era yo la que tenía problemas en el trabajo y como consecuencia de ello no era capaz de prestarle la atención que realmente mi hija requería. Durante unos meses realicé las dinámicas de disciplina positiva que considero más importantes, por ejemplo cambié las órdenes por preguntas, comencé a validar sus emociones, sus sentimientos y una noche de esas en las que le pregunté a mi hija cómo se encontraba, Blanca me dijo que estaba enamorada de mí. Bueno imaginaos qué alegría cuando escuché eso y me di cuenta de que había conectado con ella en tan poquito tiempo. Sin embargo conforme fueron pasando los días, las semanas, me era difícil el aplicar todo ese trabajo y realmente esto era porque dependía de cómo yo me sentía. Así que decidimos crear un diario de práctica familiar. Este diario es la guía perfecta para construir la vida que tú mismo deseas. Así que Blanca y yo nos pusimos a organizar nuestras vidas. Lo primero que hicimos fue idear un horario mensual en el que anotamos las tareas básicas diarias y desde ese mismo momento Blanca comenzó a funcionar por sí sola. El siguiente paso fue crear una rutina diaria todas las mañanas en la que yo proyectaba las tareas que iba a realizar durante ese día y así cada día. Y como último paso desarrollé una herramienta maravillosa que es la rueda de la vida que te da la información de en qué áreas te sientes más feliz y en cuáles necesitas aumentar para mejorar tu equilibrio emocional. Tuve que proyectar mis deseos en una rueda a tres meses con objetivos muy concretos y pasadas tres semanas prácticamente había conseguido cumplir los más importantes. Con ello tenía el control de mi vida y me había dado cuenta de que había eliminado el estrés que me había acompañado durante tantísimos años. Después de 21 días había conseguido la paz y el equilibrio en mi vida y con ello la felicidad y la estabilidad con mi hija.